Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Puebla, horario, alineaciones probables y dónde ver el partido de la jornada 15. Toluca y Puebla se enfrentan este martes desde las 20 horas en el Estadio Nemesio 10, por la fecha 15 de la apertura de la Liga MX. Para el pronóstico, ambas escuadras vienen de lados opuestos de la tabla y es Toluca el favorito para ganar. En cuanto a antecedentes, la última vez que se vieron las caras fue por la jornada 14 del clausura 2023 y Toluca se impuso 2 a 1. Del historial de 40 y 6 choques, los Diablos Rojos se llevaron 24 y Puebla 10. Toluca se posiciona entre los 10 primeros del certamen, pelea por clasificarse a los play-offs y como local suma 3 meses y medio sin caídas. Puebla empató 1 a 1 con Pachuca, va penúltimo y pelea la baja. Esta semana se jugaría una jornada doble de la Liga MX, en donde los Diablos Rojos del Toluca recibirán a la Franja del Puebla, en la cancha del Estadio Nemesio 10, en el partido correspondiente a la jornada 15 del torneo de apertura 2023. Encuentro programado para las 19 horas del martes 31 de octubre y que se podrá disfrutar a través de la señal de TUDN. El conjunto mexiquense llegará a este encuentro luego de vencer el pasado domingo al Atlético de San Luis, en lo que fue el primer partido de los Diablos sin Nacho Ambriz en el banquillo, quien fue sustituido por Carlos María Morales como interino. Como había anticipado el tanque Morales, la presión alta fue la característica del juego de su equipo en la presentación ante el Atlético de San Luis, con lo que en los primeros minutos Toluca llegó al ala rival y consiguió terminar las jugadas con disparos de Gacelo López y Maximiliano Araujo, que salieron desviados. También hubo intervención defensiva de Cato Domínguez y Unai Bilbao para mantener en cero el arco potosino. Toluca se encuentra en la quinta posición con 21 puntos, producto de 5 victorias, 6 empates y 3 derrotas. Por su parte, la franja viene de empatar a un gol ante los tuzos del Pachuca, y aunque sus aspiraciones por clasificar al play-in están casi descartadas, buscarán cerrar de la mejor manera la fase regular. Los dirigidos por Ricardo Carvajal se encuentran en la penúltima posición con 3 unidades, luego de 3 victorias, 4 empates y 7 derrotas. Ahora bien, la posible alineación del Toluca, Thiago Volpi, Valver Huerta, Brian García, Andrés Mosquera, Abraham Villegas, Jesús El Canelo Angulo, Marcel Ruiz, Claudio Baeza, Maximiliano Araujo, Edgar López y Robert Morales. Por parte del Puebla, Jesús Rodríguez, Sebastián Olmedo, Gastón Silva, Brian Angulo, Diego de Buen, Pablo González, Daniel Álvarez, Kevin Velasco, Carlos Baltazar, Gustavo Ferrareis y Guillermo Martínez. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.